Pelota por arriba, la va a buscar el brasileño John Lennon, va saliendo de Guarameta. La pelota va muy rápido para los delanteros, no la tenemos en la mitad del terreno. Y pelotazos muy largos para Anderson Pérez y para el brasileño. Está a Cuarenbo, me refiero. La pelota de Vilar marcando, Vilar tiene problemas en la marcación. Surge Iván Silva, tira rebota la pelota, la viene a buscar el futbolista Jonathan de los Santos. De los Santos para correr ahora John Lennon. Avanza por la punta izquierda como puntero, le espera Pérez. Centro para Pérez, allí va Pérez a buscar la cabellón. ¡Vilar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Allí estaba Vilar! ¡Gol! Está Cuarenboense, el zurdo Vilar. Lo vi de 9. ¿Y dónde está Vilar? Y allí estaba en el área Vilar, que tuvo problemas para marcar, pero se mandó al ataque. Corrida bárbara del brasileño John Lennon Pereira. Tiró centro. Machado le rolo, sobró la pelota. Le cayó a Pérez y el rebote lo tomó Vilar, que rompió el arco del velódromo. Gana Tacuarenbo por 1 a 0. Así es el fútbol históricamente para Tacuarenbo. No tenemos la pelotita. No tenemos un juego vistoso. Llegamos y a cobrar el zurdo Vilar. ¿Dónde estaba Vilar de 9? Y dónde está el piloto. Y dónde está Vilar allí, en el corazón del área. Apuntalando el trabajo ofensivo. Tenía problemas en defensa. Se mandó al ataque un desborde de Lennon Pereira, que la cruzó al medio. Y ni lardo ni perezoso y mucho menos egoísta Pérez le da el gol a Vilar, que le rompe el arco al golero riverense. Pasamos a ganar el Clásico. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.